Música Cuando yo era pequeña y quise practicar un deporte de combate mi familia pensaba que los deportes eran demasiado masculinos ese tipo de deporte era demasiado masculino para las chicas y por eso no pude empezar de niña Para una persona invidente el tacto y el equilibrio es fundamental y el judo al lucharse de forma tan corta tener una distancia tan pequeña entre los contendientes facilita al invidente tener una información muy completa acerca de dónde está su rival, su posición en el espacio y sus características físicas Encuentro que mi discapacidad en casi nada me afecta en mi rendimiento como deportista y como judoka en cambio el hecho de haber empezado tan tarde con el judo me ha condicionado un poco a nivel de rendimiento Estar allí en lo alto mirando subir la bandera de España hacia lo alto es un privilegio y una suerte aparte de que te lo has ganado te ha acompañado esa pizca de suerte que hace falta un poco para ser campeón y entonces te sientes agradecimiento y te sientes afortunada y sientes que también que te lo mereces por estar ahí porque has trabajado para conseguir eso Ahora soy una persona que se alegra muchísimo de no haber tirado la toalla estoy muy satisfecha de mí misma creo que mi amor propio es bastante grande y creo que ahora me doy cuenta de que yo nunca peleé por ganar una medalla ni un combate, que yo peleé siempre por dar lo mejor de mí misma buscar la excelencia en lo que hacía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!